...a la de turismo como al propio alcalde de haber aplicado a de basta 58.000 euros de los gastos de este paseo de Navidad. Bueno, ya que ha hablado usted de la portavoz socialista, pues es que la portavoz socialista es verdadera obsesión por la crítica. Verdadera obsesión. Aunque tenga que repetirlo periódicamente, no se preocupe, ella lo va a hacer y va a insistir como la lluvia fina intentando parar. Por lo que hemos hablado de esa comparecencia de ayer, el PSOE no hace más que expresar, permítanme siempre decir, verdades a medias. Que son mentiras, las verdades a medias creo que son mentiras. Y ello, de verdad, hace que al final tengan, lancen acusaciones siempre infundadas. Hablan de actuaciones que rozan la legalidad. De manera que acusan, lanzan la piedra, pero no demuestran nada. Y como siempre, dejan, como les decía, medias verdades sobre la mesa. Eso de difama, que algo queda, es tan frecuente que lo utilicen que ya empieza a hartar. A hartar a este equipo de gobierno y desde luego a los ciudadanos. ¿Quién nos lo dice? No son ejemplos de nada. Pero de luego está siendo su fórmula de trabajo. Mire, el PSOE y ustedes han recibido, creo, toda la información sobre el paseo de la realidad en tiempo y forma. Saben que el plazo de edad es de tres meses. Y sobre la contratación, pues, la concejala Martín, que tanto añora y no consigue superar ese duelo que está viviendo por su anterior periodo como alcaldesa, debería recordar lo que hacían ellos con las contrataciones. Debería acordarse. Mire, hemos hecho las contrataciones exactamente igual. Que las hacían ellos. Pero además nosotros estábamos urgidos por los plazos que teníamos para llegar a la realidad. Porque, lo he dicho y lo repito, nos encontramos con que el anterior gobierno, el Ayuntamiento de Segovia, no había hecho un solo preparativo para la contratación de la realidad. Ya les he contado que en mi visita por otras ciudades me he encontrado con ayuntamientos también nuevos que tenían los contratos realizados para que no se tuviera que preocupar el que entrara de nada. No tenían todo hecho. Por tanto, quiero decirles que no admitimos esa acusación de contrataciones a dedo porque se hicieron, se hicieron, se hicieron, las contrataciones se hicieron de acuerdo a las bases de ejecución del presupuesto de 2022. Prorrogado en el 2023, es decir, se contrató, por razones obvias, de la manera que lo hacían los socialistas. Y, de hecho, esa referencia que hace a esa circular emitida por la intervención municipal, que dice que ha tenido que salir en auxilio, pues le voy a explicar yo lo que es eso, para que no le confundan. Esa circular se genera porque este gobierno, este equipo de gobierno, quiere corregir y mejorar esa manera de contratar que venían haciendo los socialistas. Saben muy bien ellos que la circular en cuestión es para empezar a controlar los presupuestos de 2024. De nuevo, insisto, un intento de confundirles a ustedes y a la ciudadanía. Claro que ha habido facturas por convalidación, claro que sí, y las ha habido para el mercado de la realidad, claro que sí. Pero es que esto es una fórmula de trabajo que se ha usado, como decía, en los anteriores gobiernos socialistas y concretamente en 2023. ¿Saben para cuántas facturas? Para 2.943 facturas en todo el año 23. 2.943. ¿Saben ustedes por qué importan? Facturas por convalidación. Es decir, sin contrato. ¿Saben ustedes por qué importan? Por un importe de 9.300.000 euros. Y me están reclamando a mí y a la concejada contratos que hemos hecho igual que ellos por 58.000 euros. Hombre, me parece que es, cuando menos, insultante. 9,3 millones de euros. Por cierto, ya hemos hecho la recopilación de todas las facturas que hemos tenido que afrontar. Por cierto, nosotros sí que es verdad que estábamos a partir del segundo semestre. Y que buena parte de esas facturas que se han aprobado en el segundo semestre las hemos autorizado nosotros. Pero no eran nuestras. Procedían del semestre anterior. Bueno, pues nosotros a esta fecha ya están recopiladas todas las facturas que se han autorizado por convalidación y están mandadas al Tribunal de Cuentas para su estudio. Ya las hemos mandado todas. Algo que les aseguro que no era costumbre con los anteriores equipos de gobierno. Bueno, permítame utilizar esa expresión de la pitonisa clara, que ya, por su cuenta, ha decidido lanzar el infundio e insinuar que esas convalidaciones no son correctas. Bueno, pues, miren, les lo he dicho. Se ha entregado toda la información en tiempo informe. Porque los decretos que firma el alcalde están a disposición de todos los grupos y se pueden tener conocimiento de ellos en cada sesión del pleno que se va en producción, que se va en celebrar. Y, de nuevo, si el Partido Socialista no ha interpuesto ningún recurso, no es porque nosotros les hayamos guardado la información tarde, no, no. Es porque ellos no han tenido ningún elemento para recurrir. Por tanto, que no engañen a nadie diciendo que no la han podido presentar el contencioso porque les ha llegado tarde la información. Por cierto, en cuanto a otra afirmación que hace, absolutamente falsa, sobre la actuación de la Junta de Castilla y León en aquel incidente del incendio, bueno, de la desflagración que hubo en la chorrería, les puedo asegurar que yo sí que me sé, como delegado territorial de la Junta de Castilla y León, el procedimiento que se sigue en estos casos. Y en esos casos, en los que se avisa desde el siniestro, desde el lugar del siniestro al 112, el 112, en un accidente laboral, propone un conocimiento de la autoridad laboral. Les puedo decir que yo, que sí que estuve allí el día del incidente, vi ya allí al técnico de prevención de reglas laborales de la Junta de Castilla. Le vi. Y no solamente le vi, sino que después envió, como corresponde a su inspección, un informe y lo remite al órgano competente desde la Oficina de Trabajo. Y ese informe, me consta que está firmado por el técnico que hizo la inspección, no en este caso por la jefa de servicio. Y a partir de ahí, a partir de ahí se tomará una decisión que nosotros, evidentemente, desconocemos porque nosotros no somos competentes en el tema laboral, ni en el tema de prevención de reglas laborales. Responsabilidad, por cierto, esa prevención de reglas laborales, saben ustedes que es de la propia empresa, no de la identidad. Por tanto, un montón de verdades a medias, lo vamos adelante, ¿vale? De verdades a medias que siempre se lanzan con su intención de confundir, de difamar y de entorbecer la labor de este equipo de gobierno. Ya me gustaría a mí habernos encontrado una situación en este ayuntamiento de transparencia como la que estamos ofreciendo desde el primer día, con los inconvenientes que supone el intentar salir del desbarajuste que nos hemos encontrado. Sobre el dato que ha dado de facturas convalidadas en 2023, si suman 9,3 millones de euros, son casi 3.000 facturas, el monto medio es de unos 3.000 euros. Y las ha ido muchas más mentiras. Pero no hay idea estar ahí. Si hablamos aquí de facturas convalidadas por más de 20.000 euros, que se veía el monto de un contrato menor, ¿le sigue pareciendo la forma o la adecuada? Me pide la palabra la concejala y no se la voy a quedar. Buenos días. Comentar que en este caso, la Clara Martín tampoco está diciendo la verdad porque un contrato que va convalidación no tiene un límite de 15.000 euros por contrato medio. No lo dice por la misma cantidad. De hecho, la mayor parte de las facturas que se llevan son muy superiores a esta cantidad en compañía de acción que hemos aprobado nosotros en relación a temas que venían de anteriormente. En la que hubiera un tránsito más allá del monto entraría en juego nada posible con su precio. O sea, la opción de más empresas que lo he podido usar. Sé que han reiterado que no había más empresas disponibles en ese momento del año, pero en cuanto a ese momento de crítica de que la vía elegida es que no podríamos utilizar otra. Porque el 15 de noviembre se mandó una circular a todo el ayuntamiento por parte de intervención diciendo que ya no se admitía ningún tipo de contrato porque ya no había tiempo de contabilizarlo. Con lo cual, si no teníamos otra vía de poder hacerlo. No es que no quisiésemos. Y de hecho, los expedientes que se ha podido comprobar y que hemos sido totalmente transparentes, aparece en todos, todos, tres, tres presupuestos. En todos. Excepto en uno, que es el de aseo público, que solamente hay una empresa que sirve en Segovia y que está totalmente avalado por informes técnicos. Con lo cual, es que es absolutamente transparente. Aquí se está liando y estirando el chicle, estirando el chicle, todo lo posible. Es lo único que hay aquí. Aludía también el informe técnico que les ha aconsejado en el paseo de salón. ¿En el parque de la señora? ¿En el parque de la señora? Exclusivamente parques y jardines, al igual que se ha hecho en todas las ocasiones, en todo el CES, en todas las ocasiones. Ese es el interior que sigue. Pero no quiere decir que nos impida hacerlo. Es una recomendación, no es vinculante. Y no es un informe negativo. Solamente les aconseja. También habría un informe de policía local sobre la contratación de la seguridad y vigilancia que debería volver a cargo del empresario. que no tenemos conocimiento. Al día llevar a portavoz socialista a la existencia. Si no me equivoco, si no hay compañeros de aquí, a lo mejor lo escuché yo. Que había que tener seguridad por parte de la organización. Y que no debería correr a cargo del ayuntamiento, sino de la empresa de la responsabilidad. No existe. No existe. Hay que tener en cuenta que esto no solamente, y lo hemos dicho en sucesivas ocasiones, hay actividades del ayuntamiento dentro del paseo de la Navidad. Hay actividades del ayuntamiento como los conciertos, como han sido las actividades infantiles que han pasado más de 800 niños, como han sido también las casetas para las ONGs, la caseta de información turística. Ha sido una actividad municipal. Así, dentro de este interrogatorio...